¡Hola! 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 ¡Mirá con quién estamos! ¡Ay, qué cara de muerte! ¡Cómo muerta las dos, boludo! ¡Mirá! ¡Mirá las tetas que te ven! ¡Ché, se me ven las tetas! ¡Pará! ¡Pará, que estamos en vivo! ¡No se conecta nadie todavía, Koki! ¡Pará, bancá un toque! ¡Bancá un toque y que a esta hora... ¡Mi cara! ¡Mirá! ¿Qué hay que está ahora en la tele? ¿Tinelli? ¿Que no nos están viendo? ¡Pará, qué hora es? ¿Qué hora es? Ahí se están conectando. Las estrellas somos nosotras. Las estrelladas somos nosotras dos. ¡Ché! Desde Córdoba para toda Argentina con la Koki Ramírez, la mejor cantante, la voz femenina de Córdoba. Koki, contame, contame, ¿cómo es trabajar en el ambiente artístico siendo mujer o no? ¡Una mierda! Son todos machistas. Nada está preparado para las mujeres. Todo. Desde la prensa, los productores... No te ponen un puto de pecho, un vaso de agua. Los colegas, los colegas. ¿Cómo te compiten los colegas? ¡Qué miedo que nos tienen las mujeres los colegas! Los hombres ven mujeres fuertes, avasallantes, como nosotras y muchas de ustedes que están allá, que limpian su casa, que cocinan, que laburan como negra. Que ganan más que el marido. Claro, y no se lo bancan los hombres. No se lo bancan los chicos. Sí, tal cual. Y en el ambiente de la música está todo preparado para hombres. Vos llegaste y querés poner un cosano, darte costura y piso, tierra, baño, químico. Bueno, hay que adaptarse. Es así. Bueno, vos porque trabajás mucho en festivales. Sí, pero en los teatros a veces no tenés ni espejo. Si sabré yo que todo el verano me llevé mi espejo a Carlos Paz. Me muero porque mis dos tetas juntas no hacen una del ticket de cota. Vení, vení, Koki, te regalo un poquito. No quiero actuar con Mare. Sí, queremos hacer algo juntas. ¿Qué dice la gente que está conectada? Les pinta Mare y Koki, dicen. Dice, hola, bella, saludo, te estoy viendo de Carlos Paz. Canta, Koki, cantemos algo. De Carlos Paz. Cantemos algo. Cantemos, haremos disco en Mosquito. Canta vos, dale, que soy la culagrosa. Hola, Koki, hola, diosa. Ay, me encanta que me escriban tus fans a mí. Hola, Koki, me ponen más te quiero. Es de Santa Fe. Che, un beso a todas mis gorditas de mar que me compran ropa al mar. Mandale un beso grande. Pará, abrí un salta. Abrimos salta, abrimos Comodoro dentro de poco. Estamos a full. A full, a full. Yo voy a ir al centro un día después a ver cómo le cambian el look. Ay, queremos hacer... Ah, para eso. Le invité a Koki a que venga al próximo look, al cambio de look de mar. Vos vas a estar como... ¿Viste como la de la jaula de la moda? Que pone así, puntaje. Te podríamos invitar de eso, Koki. No te va a poner forro. No te va a poner forro. No, para acá la texto. Mirá la mar. Pestañas, aro, mírame a mí la cara de muerto, un martes, laburé como negra todo el día en el estudio. Un martes, nosotros acá comiendo las gordas, sentadas en un restaurante. Es más, escuchá esto que no sabes. Voy a sacar un single, una canción nueva compuesta por mí, que se llama Mujer Salvaje. ¿Te suena? Habla de las mujeres como nosotras. A ver, cantanos, cantanos un poquito. No, es inédita. Lola no. Ay, llego. Bueno, cantame algo, yo después te canto un tema, que es temazo, temazo. Pero cantame vos primero algo. Ay, es que mirá, estamos acá con el juguito de naranja. Sí, dale, es bruto campar y eso. Pará, cantame algo, yo te canto un temazo que yo tengo. El pelotudo, yo tengo uno que se llama el pelotudo. Ay, no, me mueve. El bolugazo. El pelotudo. Mirá, te lo canto un poquito así, te animás a cantar, porque seguro vos... Ay, que mi plata no vale. No, pará. Yo tengo un tema que dice así, vené, acercate acá porque no escuchen todos, si no los pelotudos se van a dar por aludidos. Dice... Aparte la gente tiene miedo de hacer ridículos. Sí, 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 nosotros no. Bueno, escuchá, dice... Me gustabas antes cuando no me dabas bola. Ahora que te gustó ya no me gustás, ya no va más. Me decías que a vos no te gustaban las gordas. Y ahora que bajé tres kilos te querés matar. Y sabes que ya se te pasó el tren. Que esta carne de exportación se te fue a vivir a otro lado con un loco al que amo. Y se te comió el asado. Y dice... Porque vos sos un pelotudo. Un boludo que se fue, destroce un culo y se olvidó del gran amor. Porque vos sos un pelotudo. Ya hay mucha gente, por eso canto bajito, ¿no? Porque me van a sacar cagando en cualquier momento. Bueno, aparte varios pelotudos se van a dar por aludidos. Cántame, ya te canté mi tema. Bueno, yo tengo una contra los hombres que dice... Ese mi quitazo inédito. Criste fue aquella noche que me dijiste que ya te vas. Me diste tantas excusas, tantas mentiras, no sé qué más. Te fuiste y todo en mi mundo cambió su rumbo, quise gritar. Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales nada. Que no voy a rogarle, cariño, que coja su camino, me voy a cantar. Que se vaya, que se vaya y que me vaya bien. Boludo, que se vaya. Que no vuelva, no me va a doler. Que me digan que lo vieron solo y triste, añorando al fin mis besos. Ya no tiene otra oportunidad. No me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba esperándolo otra vez. Que se vaya, que se vaya y que me vaya bien. Por no decir ni que se vaya la mierda. Que se va, que se lo lleven. Que se vaya y con B larga para que vaya más lejos. Así lo tenemos que decir. ¿Quieren que hagamos algo juntos? Juntas, juntas. Dos mujeres exitosísimas de Córdoba. Ay, pensé que sí, dos mujeres exitadas. Lo pensé, lo pensé. Sí, no sé si exitosa, pero exitada estamos seguros. ¿Vos estás empareja? No, vos estás empareja. No, brava la coqui hoy, eh. Yo estoy soltera y vos también. Pero boludo, ¿qué pasa que estás soltera? ¿Te gustan las minas vos me parece? No. No, no sé. El amor, pues, no sé. El amor desespera sin límites. Bueno, ¿qué tiene? El amor trasciende la sexualidad. Me van a odiar mis fans porque no les avise. Llego, a no hiciste un vivo con tus fans, es verdad. Bueno, pero este lo podés guardar. Sí, y después lo comparten. Un beso a las coquitas. Todas las coquitas lo pueden ver. Aparte las coquitas me ayudaron a mí a ganar Chica del Verano. Un beso grande porque me rebotaron. Ah, claro, y a mí también tu fan. Adán, vos te imaginás, vos y yo juntás una goma no, claro. Una obra de dos chicas de Córdoba. Ella es Chica del Verano, yo... La Gordi y la Flaky. La Gordi y la Flaky es Chica del Verano. Ya hay Flaky, ya hay Gordi. Uno dice así todo el tiempo, Gordi y Flaky. Vos la Gordi y yo la Flaky. Ah, para todos los gustos, ahí te dice. Para todos los gustos. Bueno, yo quiero que hagamos algo juntas. Creo que la gente tiene que elegir. Si le gustaría ver gente de Córdoba trabajando juntas. Porque vos, Coqui, siempre te vas con los de Buenos Aires. Siempre te vas con los de Buenos Aires. Que tú no has agrandado los de Buenos Aires. No, yo no te voy con los de Buenos Aires. Yo estoy cantando por todo el país. No te vas más. No. Y si hago una obra o algo, que sea con vos. Que sea con alguien de Córdoba. Alguien que se rompe el culo laburando. Mira, son bravas las salteñas. Brava, brava, brava. ¿Sabés hacer empanada? No, boludo. No sé cocinar. O sea, es un inútil. Pero sé llamar al delivery. Re bien. Yo cocino como los dioses. Bueno, ve. Ahí nos vamos a llevar re bien, boluda. Compañera de trabajo. Mira, nosotros estamos buscando un hombre, bolude. No, tarada. Después de la obra cocinás vos, ¿entendés? Por eso. Yo cocino. Somos la pareja perfecta. Listo. Coqui Mar. Coqui Mar al verano. Ojo. Ojo a la prensa de Córdoba, eh. Ojo. Coqui Marqui, Coqui Mar, Marcoqui. Coqui Mar, Coqui Mar. La marea rosa de Coqui se llama mi club de pan. Marcoqui. No, Coqui Mar. Coqui Mar. Coqui Mar. Coqui Mar puede ser el pan. Igual de Marimar. Esta Marimar es más justa que la mierda. Coqui Mar me gusta, eh. Me gusta Coqui Mar al verano, justa. Coqui Mar porque la remamo en el mar. En un mar de Nutella. En este ambiente. La gente no sabe. La gente que está en su casa tiene que saber que tiene que apoyar a las mujeres que hacen arte, que hacen humor, que cantan, lo que sea que hagamos. Porque trabajamos en un ambiente lleno de hombres machistas que viven denigrando nuestro trabajo, que nos tiran abajo, que nos cagan plata. No, hay un pequeño, pero muy pequeño detalle que no es pequeño. Nosotros no necesitamos arrodillarnos para conseguir trabajo. Y hay muchas mujeres que sí, es triste. Y no se la chupamos a nadie. No, es la verdad. Yo la chupo, mirá. Yo en mi carrera, debo ser una de las pocas artistas que no se acostó con nadie para lograr un puesto en ningún lado. A mí me llevó la mola el bailando, yo no me tuve que arrodillar. Y eso lo sabe la mola hasta el día que nos juramos. Bueno, yo no me tuve que acostar con nadie, pero porque nadie quiso, eh. No, a mí si una mujer se ha puesto con nadie, eso tiene ganas de acostarse, no a cambio de algo. A mí ningún productor me pidió sexo a cambio de nada. Pero viste que a las flacas diosas sí le piden, boluda. ¿Cómo que mi plata no vale? A mí me cerrado puertas, por no usar rodillera. Y por tener una manager bien linda de su casa. Yegua, es yegua. Ese le acaba de salir de muela. Dejá de contar eso, Pocky, en vivo. Bueno, yo nada más le digo, ojo. Ojo, Carlos Paz, ojo. Que parezca. No saben lo que se puede venir, eh. Así que ojo, está. Bueno, gente, les mandamos un beso grande a todos, a todos, a todos. Están en cordobes, les mandamos un beso. Yo soy salteña cordobesa, soy cruza. No, ya fue cordobesa, soy yo. Soy mestiza, soy mestiza. Bueno, un beso grande a todos, gracias por estar del otro lado. Se me dio una teta, Pocky, ahí está. Sos muy justa, Mar. Chau. Hola, hola. Y por casa, un beso grande. Gracias, Coquita, por esta hermosa cena. Te quiero. Va a pagar vos, ¿no? Sí, pago yo. O yo pago de plata. No, no, yo pago, pero escucha, me comiste los nachos. Escucha. Sí, ¿qué le haces, pago? Ay, quiero que hagamos algo. Bueno, Coquita, ¿hacemos algo? Vámonos, salta. Vámonos, no vamos a salta de gira. No, vamos a Carlos Pá. No, bueno, a Carlos Pá nos vamos en el verano. Sí o sí, pero de gira podemos. Y después nos vamos a las Bahamas a hacer fotos en bikini. Ah, vamos a hacer eso, le adelantamos. Vamos a hacer junto una producción de fotos, versión flaquita y gordita, que va a ser una bomba en las redes. Así que prepárense que va a estar buenísimo. Muy hot. Muy hot. Bueno, gente, un beso grande a todos. Te digo, se van a re calentar los mamás. ¿Sí? Ay, boluda, después van a subir este video. No, el video lo está viendo todo el mundo, Coqui. ¿Y queda grabado? ¿Qué está ahí? Está grabado, estamos en vivo. Chicas, hello, estamos en vivo. Coqui cae, ahí viene la Coqui. Es una culiada. Qué horror. Bueno, beso grande. Chau, chau, chau. Chau, seguidores de Mar. Chau. Chau a las Coquitas y nos ven. Beso grande, las queremos. Las Coquitas y las Marcitas. Sí, las Marcitas. Sí.